El diputado David López Cárdenas, representante del Distrito 35 Concabecera en Metepec, presentó su segundo informe de actividades legislativas, ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México, Arón Urbina Bedoya. La 58ª legislatura del Estado de México, de la cual soy integrante, se ha caracterizado por su sensibilidad y alta posibilidad. Hemos hecho nuestras las exigencias legítimas de los mexillenses para legislar en consecuencia y dotar de un marco jurídico moderno y eficiente a todos los que vivimos en esta gran entidad. Ante los alcaldes de Metepec, Mexical, Singhu y Chapitepec, destacó las acciones más características en el ámbito legislativo, donde se encuentra su participación en la modernización del marco jurídico mexiquense, mediante reformas y nuevas leyes en materia de derechos humanos, seguridad, cambio climático y deporte. Hemos aprobado más de 800 iniciativas de ley, casi todas ellas por unanimidad, 92% de ellas con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Estado de México. En el sector social abundó sobre la entrega de implementos agrícolas y el festejo del Día del Adulto Mayor. En tanto, en materia de seguridad alimentaria, mencionó la puesta en marcha del concurso de receta de cocina saludable y el abasto de paquetes alimentarios para 20.000 familias. La ciudadanía está ávida de sentir a las instituciones. Necesitamos dar lo mejor de nosotros, pues así dignificamos el placer político con trabajo eficiente, entregando resultados y estando presentes, atentos a las necesidades de la gente. En el rubro de acciones comunitarias, informó sobre la pinta en la unidad habitacional Andrés Molina Enríquez, la implementación del programa Techo Seguro, Piso Digno para Ti y el impulso al deporte en la Comisión Ante la Juventud. Con la creación de los Institutos de Cultura Física y Deporte en los municipios de San José del Rincón, Naucalpan, Tejupilco, Chicolvapan, Teangistenco, Temuaya, Soyaniquilpan, Jiquipilco y Xonacatlán. Debemos ser claros en nuestros compromisos y debemos cumplirlos a cabalidad. Debemos estar cerca de la gente, llevándoles beneficios que contribuyan a la economía familiar, facilitando la atención médica, abonando la prevención de las enfermedades, aportando la posibilidad de que más niños estudien, que lo hagan en mejores condiciones y con los instrumentos apropiados. Carlos Iriarte Mercado, dirigente del PRI en el Estado de México, reconoció la labor social del diputado. Hoy David es un ejemplo no solo para los jóvenes, sino para los políticos del Estado de México, porque cabalmente está haciendo su tarea. Es la tarea la cual ustedes nos encomendaron cuando votaron por David López. De la misma manera lo hizo Aarón Urbina Bedoya, quien además recalcará el apoyo hacia las féminas mexiquenses. El que se meta con las mujeres se verá con la fuerza del Estado. Incrementamos las penas para la gente que maltrata a las mujeres o cometa feminicidios, hasta con la prisión vitalicia. Gran evento que contara con un numeroso auditorio, que en todo momento diera muestras de agradecimiento para el diputado David López Cárdenas. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Aarón Urbana Noticias. Aarón Urbana Noticias. Aarón Urbana Noticias.